¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos aquí a Catarsis 22, este espacio que creamos totalmente en vivo desde los foros de Canal 22 y Canal 22 Internacional para que ustedes, junto con nosotros, conversemos en tiempo real a través de las cajas de comentarios en las distintas redes sociales por las que transmitimos TikTok Live, Facebook Live, YouTube Live, por supuesto, utilizando el hashtag HagoCatarsisCon en Twitter y por supuesto en el WhatsApp del programa 5514186000 para que se sumen a esta conversación donde cultivamos la cultura del licenso civilizado, porque no se trata que esté necesariamente de acuerdo con nosotros, aunque a veces sí, porque hoy tenemos una gran invitada para hablar de las tendencias de la semana como hacemos siempre aquí en Catarsis 22. Ella, ella ha sido parte del Festival Internacional de Cine Contemporáneo del FICO, ha sido parte del Festival de México en el Centro Histórico en el cual yo te he tenido la fortuna de participar varias veces, tuvo una gestión importantísima como parte clave de la Casa del Lago del UNAM y por supuesto la Dirección General de Música de esta institución, actualmente esta mujer de preclaro y distinguido intelecto porque es tiempo de mujeres, yo nomás les voy a decir eso, es actualmente la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Hoy que celebramos los 30 años de Canal 22, está con nosotros Claudia Curiel de Icaza, ¡bienvenida! Muchas gracias. ¡Bienvenida! ¡Qué placer, Claudia! Ya, 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 estoy más vacunado que mi perro, así que te puedo saludar. No, todo bien, sin miedo. Por favor. Sin miedo al éxito. Aquí, ya, muy en el siglo XVIII. Me encanta. ¡Bienvenida! Muchas gracias. Y bueno, tenemos mucha cosa que platicar hoy, mi querida Claudia. Vamos a hablar, vamos a hablar de Sandra Cuevas. De Sandy. Sí, yo te voy a decir una cosa, mira, yo no quisiera meterla a mi guión, pero ella escribe los chistes por mí. ¿Así es? Sí, así es, sí, va adelantada. Vamos a hablar del hashtag Trump. Ok. Hay un cheto malvado que, hoy estamos con los supervillanos de las chicas superpoderosas. Vamos a hablar, por supuesto, de la nota de la semana que fue la renuncia de la doctora Claudia Sheinbaum. Ok. Que algo sabrás. Un poco, un poco. Se me ocurre que algo sabrás. De esta serie, Oye Primos, que está también siendo un furor en redes sociales y literalmente hasta de cisnes en Eslovaquia vamos a hablar. Perfecto. Así que ya lo saben, hoy tenemos una emisión que no se pueden perder porque además, insisto, tendremos una nota sobre este 30 aniversario de Canal 22. Catarsis 22 comienza. ¡Regresamos! Gracias. ¡Gracias! 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 Estamos ya aquí, entonces. Ya entradísimos. Claudia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. No, es que, de verdad, uno... Yo siempre digo que ustedes... Eres de esa clase de mujeres que es una triple amenaza. En Broadway se les llama el triple threat. ¡Oh! A estas mujeres que cantan, bailan y actúan. Yo no canto, no bailo, no actúo. Pero eres inteligente, eres sensible y además, con todo, con tu permiso, hermosísima. Muchas gracias. A todo el mundo le agobia mucho esta cosa de las mujeres exitosas que además de todo se den lucas de ser guapas, oye. Pues lo sentimos muchísimo. ¿Verdad? Sí. Que aguante Mara y Piso Parejo, ¿estamos de acuerdo? Piso Parejo. Por favor, oye, pues para... vamos arrancando motores, ¿te parece? Sí, vamos, venga. Hablábamos de Sandra Cuevas, que es una maravilla, es una joya, estereo, joya. Y por eso, el Puerco Rodríguez, hoy en nuestro funambulario, donde tenemos a la funada de la semana, tenemos esta nota para ustedes que comienza así. Arránquense con el funambulario. Esta semana ganaron las redes sociales porque la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presumió felizmente su Twitter los cambios en el Jardín Pushkin durante su administración. Y ahí, la marrana torció el rabo. Pues las benditas redes sociales no tardaron en opinar diciendo que los espacios parecían obra. Fue el mismísimo señor mimo de las chicas superpoderosas. Y la meta, pues sí parece. Pero la cosa no acabó ahí, porque cerró con broche de oro discutiendo con un usuario en Twitter que resultó ser ni más ni menos que un robot con respuestas generadas por inteligencia artificial. Les digo que no se ayuda. ¿Cómo la ven? ¿La afunamos o no la afunamos? Si tú aquí esperas que estemos muy sensatamente esperando el regreso de la nota, eso no va a pasar. Oye. A ver. Mira, yo no sé. ¿Por dónde empezar? Como no sé explicarme qué pasó. Oye, bueno, primero está lo del Jardín Pushkin, donde su idea es sanear los espacios. Creo que el mantenimiento es básico, tú estarás de acuerdo conmigo, pero hay una intención psicopedagógica en el uso de colores en los parques públicos, ¿estás de acuerdo? Claro. Que eso tendría uno que tener como una formación. Básica. Digamos, ¿no? Para encabezar una institución. Y sobre todo, además, hay un tema, a mí me parece muy interesante el movimiento de arte urbano, pero sí estás de acuerdo que poner blanco es así decir, oigan, ven que Tabasco es un edén, ¿no? Pues, bueno, eso ya pasó con los rótulos, que fue una desgracia en la Cuauhtémoc, ¿no? Sí. De años de historia, de cultura popular, también que no puedan tocar los sonideros en el kiosco. Y ahora esto en un parque, bueno, que tiene una historia del playground de arquitectos, diseñadores, en los años 50, justamente para reapropiación del espacio público, para jugar con eso. Y, evidentemente, los colores son fundamentales como también una estrategia lúdica para los niños, para las niñas. Pero todo este tema como de higiene de blanco y de el logo es como una fijación de psiquiátrico. Lo digo con mucho respeto, pero... No, tú sí, pero yo no. O sea, no, 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 que no sea con respeto. No, es que es como tener esa blanquitud en todo, es muy extraño. Exacto, está como obsesión por el vacío, ¿no? Pensar que el vacío te da como autoridad, ¿no? Yo creo que también, ahora, y eso nos lleva a... Pero por otro lado, perdón que interrumpa, está esta fijación también con los logos, la ropa, la obsesión con todo ese estampado. Pero mientras sea una cosa como hecha por una máquina, por una marca, es permitido, pero lo que es artesanal, hecho a mano, de la comunidad, ¿no? Lo que tiene que ver con los barrios, eso ya no existe. Ahora, y no deja de ser paradójico, considerando que después se agarren este pleitazo monumental en Twitter, contra una inteligencia artificial. Ahí sí que no podría decir nada, porque no tengo yo esos alcances. Pero te voy a decir una cosa, pero lo peor es que además, lo que es que no leas, porque además la cuenta está identificada, o sea, la cuenta dice... Eso ya no lo vi. Exacto, la cuenta dice que son respuestas generadas por inteligencia artificial, además la inteligencia artificial iba ganando. Aquí sí me quedo, como dicen, sin palabras. No sé, no sabría qué opinar al respecto. Pero bueno, sí es muy importante lo que se desarrolló en esos parques, como una estrategia de arquitectura, de diseño, de los colores, de apropiación del espacio. Sí. Y que de repente lo desapareces, también la luz del sol con ese blanco, pues te destroza los ojos. Es una cosa brutal. Y un niño, ¿por qué se subiría eso? Exacto. O sea, yo creo que todos pasamos por esta cosa de el mueble, ya sabes, el mueble de la sala, clarito de tu mamá, no subas los pies, etcétera. Siento que es, literal es antipedagógico, pero yo lo que siento es que hay esta actitud como aguerrida y combativa. También no sé si viste este video que, de verdad, nomás para que no tuvieran que desverlo, nuestros queridos seguidores, escríbanos ya aquí en las cajas de comentarios, donde está en el ángel diciendo que ve un futuro mejor. ¡Híjole! Fíjate que no lo vi. No, haces bien. Es que tenemos que trabajar bastante, no le doy tanto seguimiento, pero este tema que es con espacio público, el tema de los rótulos, toda esa como opresión cultural. Es que es opresión cultural. Es tremendo. Es tremendo. Coméntenos, por favor, escríbanos, ya lo saben, a las cajas de comentarios de las distintas redes sociales con el hashtag AguaCatarsisCon en Twitter y, por supuesto, al WhatsApp 5514186000. Ya tenemos de Ro E. Rema. Saludos desde Tampico, Tamaulipas. Además, acuérdense que aquí, tiempo real, llegan directamente a mi funky town. Y tenemos nuestras enfermerides, que es nuestra primera nota del día, con el hashtag Trump, que fue justamente uno de los grandes trenes de la semana pasada, a partir de este tuit de proceso, regálenmelo por favor, donde el expresidente Donald Trump se presentó en la Corte Federal de Miami, Florida, donde quedó por fin, por fin, perdón que lo diga, bajo arresto por 37 cargos, Claudia. Sí, vi. Siete de los cuales, delitos federales, presuntos delitos de poner en riesgo a la seguridad nacional. O sea, cosas leves, ¿no? Poseer ilegalmente en su mansión de Mara Lago documentos clasificados y secretos sobre poderes nucleares y defensa interna. Ese personaje dio mucho de qué hablar para bien y para mal, creo que es uno de los grandes símbolos de la nueva derecha fascista, como de lo peor, de incitar al odio como fuerza política. ¿Cómo ves esta rendición? Además, inédito, es el primer presidente en ser, no indiciado, en ser ya arrestado. Sí. ¿Crees que hay una consecuencia entre el carácter de Trump y que sea este momento, este penosísimo momento histórico de ser el primer presidente bajo arresto? Pues sí, tiene que ver con su carácter, pero desafortunadamente va a ser un personaje importante, aunque le guste, ¿no?, para todo el tema del 2024. Y la relación que va a tener México en el 2024 con Estados Unidos, si este señor avanza más y regresa, porque extrañamente, como saben, en esta radicalidad hay gente que quiere y lo quiere de regreso. Bueno, la plataforma que está empujando de Santis en su pugna, justamente por la candidatura presidencial, es recuperar la base MAGA, esta base de Make America Great Again de Trump, ¿no? Cabe aclarar que tenemos este tuit del país, donde es la primera vez que un expresidente se enfrenta a delitos federales, él se declaró inocente, porque, of course, ¿no?, y quedó en libertad sin medidas cautelares, por lo cual podrá continuar, agárrate, ¿por qué no?, podrá continuar con sus actividades como candidato a la nominación presidencial de 2024. Ahora, si hay una fecha de juicio para el 24 de marzo del 2024, ¿tú qué pensar de un electorado que le parece una buena idea que, históricamente, el primer presidente en ser arrestado, esté en la contienda presidencial activamente? Y que sea una realidad. Pues sí, pero ahí ya es elección de su país y de su gente y lo que ellos quieran con su país. Claro, ¿no? Digo, nosotros finalmente lo vemos como nota internacional en términos de, vaya, de que es un fenómeno que no solo está pasando en los Estados Unidos, es Francia. Sí, de la derecha y todo eso. No, pues es tremendo. Vox en España, ¿no? Tremendo. Pero, bueno, a ver, es tremendo, pero la historia de la historia y de la humanidad siempre ha sido pendular, o sea, vas de un lado y luego se cae ese imperio o esa organización, no, y vas para el otro y esa ha sido la historia de la humanidad. Claro, claro. Y yo creo que estamos en nuestros momentos pendulares. Díganos qué opinan, por favor. Pero que aguante un ratito más antes de que se vaya para allá, ¿no? Antes de que nos vuelva a dar el mandracazo del péndulo, ya cuando estemos así con el péndulo, con la P del péndulo pintada en la frente, Claudia. Exactamente. Exacto. Tenemos aquí Iván Cobarro, Sandra Cuevas va a cambiar los rótulos por logos de marcas europeas mientras se pasa por las armas décadas de historia popular, bien por la secretaria. Pero, a ver, un tema ahí, marca pirata. No, lo digo con... Un aplauso para nuestra invitada, por favor. No, porque entonces, ¿cómo? Exacto. Desde Twitter tenemos Agustacatarsis con Claudia Curiel desde Tampico, Tamaulipas. Gracias por la cultura. Hasta yo a distancia participé durante la pandemia en los karaokes de la Ciudad de México con Remambaramba. Emanuel Reyes. Oigan, muchas gracias. Síganos mandando sus comentarios. Y bueno, esta nota no podía cerrar si no teníamos un meme. Regálenme, por favor, el meme que tenemos hoy porque es una joya. A ver, a ver, a ver. Orange is the new orange. Oh, bueno. Yo tengo la duda todavía de si es por el uniforme o si es por la tez. Es por el pelo, que no alcanzó a teñirse del todo correctamente. Exacto, sí. No, siento que hay como un gato bodeguero que se fue a vivir allá arriba, ¿no? Una cosa así. Pero, más adelante vamos a hablar de este asunto de la cultura popular a través de los memes. Tenemos a la secretaria de Cultura de la Ciudad de México aquí platicando con nosotros. Regresamos al siguiente bloque, Catarsis 22. Escríbanos. Estamos recibiendo sus comentarios durante los cortes. Catarsis 22. Y de verdad, quiero eximir a nuestra invitada porque ella finalmente es parte del sistema oficial público. Yo no. Entonces yo sí me puedo reír muy a gusto de Sandra Cuevas. Pero, de verdad, es que ella y Trump son gente que nosotros no necesitamos hacer humor. Ellos van adelante de nosotros en el guión. Yo voy una semana tarde. Pero pasamos a nuestro trending top que todos los viernes, mi querida Claudia, lanzamos una encuesta con las tendencias que tienen mayor número de impresiones en las redes sociales. Para que sea nuestra audiencia, aquí tenemos el resultado de nuestra encuesta donde ustedes votaron por el hashtag Sheinbaum. Y tenemos desde la cuenta personal de la doctora Claudia Sheinbaum, justamente hago una cita brevísima. Todos sabemos de qué hablamos, es sobre su renuncia como jefa de gobierno. Hoy informé mi decisión de separarme del cargo de forma definitiva este 16 de junio con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación. Bueno, esta tendencia la vimos todos, pero usted estaba allá adentro, compañera. Me gustaría mucho, la semana pasada lo hablábamos, a mí, yo no soy quien para arbitrar el proceso interno de ningún partido, pero me interesa por qué se hacen virales las cosas. ¿Dónde sientes que se enganchó el imaginario popular en ver a la jefa de gobierno decir, me bajo para contender? ¿Dónde se enganchó? ¿Dónde se enganchó? ¿Por qué se nos hizo viral? Pues es que fue un discurso muy poderoso, que es dejar la ciudad donde hizo un gran trabajo, que vamos a continuar con el maestro Martí Batres, el nuevo jefe de gobierno, y lo dijo muy claro, para ser la primera mujer presidenta. Ahora, pero yo, y te pregunto hacia adentro, la verdad es que tuvo mucho apoyo de su equipo, lo cual me parece maravilloso, pero ustedes, digo, evidentemente lo saben antes, pero cuando ves Twitter, cuando ves Instagram, cuando ves cómo se reproduce, tú como parte del equipo, ¿cómo te sientes? Bueno, ya estamos acostumbrados porque lo vemos diario y sigues todas las tendencias. Pues evidentemente nos dio un poco de tristeza que ya, ¿no? Terminara esa etapa con ella, pero también estamos muy emocionadas y muy emocionados que ella entre de lleno como candidata. Claro. Es muy, muy querida por la gente, tiene una vocación social inigualable, es una mujer brillante, y adelante, ¿no? Entonces esa es una nueva etapa para ella y nosotros, como gabinete, cerrar todo lo que arrancó ella. Claro. Fíjate que la semana pasada platicábamos, tengo un gran contraste de invitados de la semana pasada, esta seguramente lo sabrás. Hablábamos de que una de las cosas interesantes de esta, que finalmente ahorita es la encuesta interna de Morena para elegir su candidato. O sea, realmente aún estamos a una distancia de que comiencen en sí ya las campañas como tales. Pero que está haciendo una diferencia en la forma de elegir candidato, el hecho de que sea de entrada por una encuesta centro del partido y que sea ante el ojo público. Tú, digamos, desde la parte de cultura, ¿cómo ves esto como un cambio de fenómeno cultural? Contra este dedazo en lo oscurito de toda la vida, que finalmente ha incidido en el trabajo de caricaturistas, de pintores, de literatos. ¿Cómo sientes que este nuevo modo, esta nueva forma va a permear las formas culturales? Pues no lo sé puntualmente cómo va a permear, pero sí es un ejercicio distinto de elección, democrático, parejo, donde va a ser la gente, la que vibre con la persona que considera, es la que tiene que avanzar. Y bueno, ahí también tiene que ver con la propuesta de cada quien y su cercanía con la gente y que sigan ciertos lineamientos, no que se estén saliendo del huacal nada más, porque sí. Claro. Ahí tú ves la vocación de la doctora Claudia Sheinbaum con la gente y es impresionante. ¿Y cómo es justo, ahorita poco que lo hablamos, sientes que, por ejemplo, esta contienda, en el caso específicamente de esta tendencia de la doctora Sheinbaum, está impactando también esta cultura cibernética del meme? Digo, siento que eso ya es un poco inevitable. ¿Cómo se procesa hacia adentro del equipo? Es que ya no sabría decirlo porque ya está muy normalizado, es nuestro día a día. O sea, para mí ver las, no sé, lo mismo que tú lees todo eso, para mí es ver diario todo el tema político, los memes y tal. Pero bueno, hablando puntualmente de los memes, pues son una maravilla. O sea, no, a nivel iconográfico tiene una cantidad de información, ni para bien ni para mal de ningún tema, pero los memes son una cosa maravillosa. Hay potencia en la imagen y hay una gran penetración en la imagen. Y hay un recurso de una narrativa atrás impresionante, que dice muchísimo y no nada más el cliché de una imagen dice mil palabras. Claro. La genialidad de quién es. Generan todo eso, tienen una profundidad de contexto y de todo que es impresionante. Claro. Y bueno, aquí continuando con la nota, bueno, ya tenemos algunos comentarios. Estela Torres, los veo desde Aguascalientes. Saludos y felicidades, me encanta su programa, muchas gracias. Síganos escribiendo, ya lo saben, aquí en las cajas de comentarios de Facebook Live. A ver, como continúa la nota, a partir del anuncio de su renuncia, se hace una propuesta justamente de Martí Batres Guadarrama para que la sustituya al frente de la jefatura de gobierno. Y ya a estas alturas, justamente también del Twitter, regálenme los dos tweets ahí. A ver. Ahí cabina, Diego, tú véanmelo soltando conforme te los vayas encontrando, donde ya la doctora Sheinbaum agradece que justamente se ha corroborado el nombramiento de Martí Batres. Entonces, como jefe de gobierno, por lo pronto en el plazo de la contienda interna, es como lo entiendo, de Morena. Para ti, hay un cambio, bueno, en general para el gabinete, ¿hay un cambio de políticas o de alineamientos ahorita con este cambio de estafeta de titularidad? Pues es que es el mismo proyecto, es el mismo compromiso social, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es cerrar, pueden ser distintas maneras, pero el compromiso tanto del equipo como del maestro Martí es el mismo. Y al día siguiente que se fue la doctora Claudia Sheinbaum, ya estábamos reunidos con él, viendo nuevas directrices, dinámicas de trabajo. Y ha sido muy orgánico, o sea, en un segundo ya estamos en otra dinámica, pero empujando como los mismos proyectos. Y hay muchísimo ánimo en el equipo, estamos tranquilos, obviamente, la vamos a extrañar, le deseamos lo mejor, pero somos un mismo equipo. Entonces, no hay ninguna ruptura interna, ni algo simplemente... Pero bueno, finalmente sí hay, siempre hay estilos, pues, en el ejercicio de liderazgo en cualquier dependencia. Yo una de las cosas que creo que fue muy afortunada de la doctora Sheinbaum, por ejemplo, porque me lo recuerdo escribiéndole aquí, el karaoke en el Zócalo. Siento que la gestión de ustedes ha provisto de muchas actividades para la gente de a pie, o sea, no solo como para los fabulosos, no solo para lo masivo, sino estas oportunidades para el ciudadano promedio. ¿Crees que esto esté también dentro de la visión de liderazgo hacia cultura? Completamente, de hecho, la reunión que tuve con el maestro Martí Batrés ayer, es para darle una atención puntual a todo el tema de espacio público, de conciertos, de apoyo al gremio mexicano artístico, de todos estos artistas fundamentales de la Ciudad de México, que no necesariamente son los que te llenan cinco auditorios nacional, sino es todo este gremio de música, artes escénicas, que queremos reactivar otra vez de manera muy fuerte, como lo hicimos en el Festival Noche de Primavera o en Tiempo de Mujeres, donde se contrató alrededor de 700 artistas mexicanos, mexicanas, para apoyar este tipo de sinergias. Sí, de hecho, más delantito vamos a platicar de las Faros. Exacto. Yo acabo de visitar las Faros Caposal, el sábado pasado. Ahorita vamos para allá. Mira, como Jack el Destripador, vámonos por partes. Vámonos por partes. Pero bueno, escríbenos finalmente qué opinan a este respecto. Y entre las opiniones que tenemos, y creo que estarás de acuerdo conmigo, ¿parte de lo que está sucediendo al cambiar modelos, que finalmente esto que está sucediendo al proceso interno de Morena, va a dictar también que va a cambiar, tendría que cambiar, los procesos internos de la oposición? Si se organizan. Yo por ellos, ¿no? Sí, digo. No, la verdad. Pero siento que el cambio genera ansiedad. No sé, ¿tú qué opinas? Por supuesto, pero siempre ha sido así. Entonces, creo que estamos en estos momentos donde, y además la pandemia, donde hay como una presión específica sobre la salud mental y la salud emocional. Entonces, nosotros aquí siempre, en Catarsis 22, tenemos como un TikTok de salud emocional, donde uno de los grandes temas tras el confinamiento fue la pérdida de privacidad sobre todo de la gente joven. Sí, pues sí. Y ahora que estamos además con los asuntos de diversidad, encima ya con este próximo fin de semana, queremos convidarte a esta cápsula y que no nos des tu opinión al respecto. Recuerden, esto es Catarsis 22, está Claudia Curiel con nosotros. Échenle un ojo a esto sobre privacidad. A ver, presta, ¿con quién estás hablando? Mamá, ¿por qué revisas mi celular? Porque hay mucha gente peligrosa en el Internet. O puedes andar metido en cosas que no bebes. Yo entiendo, pero puedes preguntarme. Hasta crees que me vas a andar contando. Ay, mira, mamá, estoy hablando con un desconocido. Ay, mira, mamá, andan mal los pasos. Ya nunca me cuentas nada. Pues entonces eso debiste verme lo fomentado desde que era yo más pequeño. Si en la casa hay cosas tabú o temas que si te los platico me regañas antes de oírme o todavía peor, las andas contando sin decirme, pues ¿cómo quieres que te tenga confianza? Pues yo soy tu madre y tengo derecho a revisar tus cajones, tu celular y entrar sin tocar la puerta. No, la privacidad es mi derecho. ¿Me has hablado tranquilamente de los riesgos que hay afuera? Pues no, pero... ¿Has generado un canal de comunicación sano conmigo desde que soy pequeño? No, pero... ¿Has dado la oportunidad de demostrarte que puedo ser responsable de mi espacio y de mis objetos personales? No, pero es mi idea de estar al pendiente. Yo sé, es cierto, pero invadir mi privacidad no es el modo. Hay que establecer acuerdos. Ok, pues... Lo voy a intentar. Me parece bien. Gracias por escucharme. Catarsis 22 ¿En serio? De verdad te lo digo. Es que a la hora que estamos... Es que estábamos platicando aquí con Claudia Curiel del asunto de la privacidad. ¿Tú tuviste temas de privacidad durante el confinamiento? ¿Tosco? O sea, ¿los primeros dos años? No, porque vivo sola. Eres más lista de lo que pareces. Pero bueno, sobrinos, gente joven en tu entorno. ¿Te tocó verlo? No. La verdad es que no. Es que fíjate que a mí... Y vengo de una familia que nunca se metió en ese sentido. Muy respetuosa. De la privacidad y de todo. Pero fíjate que sí hay... Un poco lo que veíamos... Escríbanos qué opinan del TikTok este que acabamos de tener aquí. Que, por cierto, tenemos aquí... Tengo un comentario. A ver, a ver, ¿qué? Tú viviendo sola, feliz, ya sabes. Nomás decir tu mezcalito y ver lloveros. Qué bonito. Pues me puse a estudiar. Exacto, chica, lista, insisto. Ricardo Martínez, saludos desde Peterson, New Jersey. Ande, pues. Moisés Alvarado, muy bien por la Secretaría de Cultura, sobre todo la red de Faros. Te estoy diciendo que queremos estar ahí. Pero escríbanos también qué opinan sobre este asunto de la privacidad. Porque luego me escribió, nos escribió gente a TikTok, arroba a Pedro Comín. Padres de familia jóvenes que decían, es que... Entonces, ¿qué? Los voy a dejar que vean lo que quieran en el teléfono. A ver, nos estamos diciendo que no supervisen. Lo que estamos hablando es de que no sea intrusivo. Sí, claro. O sea, de que no porque sea un menor de edad de quien tú eres, en un sentido legal. Ya no hablemos de modelo familiar tradicional y religiones, porque... Sí. Y poner como feo. Pero como hay un derecho a la privacidad de las infancias y de los adolescentes, está en la ley. No es una opinión mía, ¿no? Y tendríamos que tener conciencia de que, claro, hay que supervisar, pero desde un lugar de consenso y no de invasión. ¿Cómo verías tú eso? Pues, mira, más bien yo te voy a entrevistar a ti, porque vivo sola, no tengo hijos, y tú te dedicas, tienes un programa, un canal de salud emocional. Entonces, ¿cuál sería más bien tu consejo para los niños o los adolescentes que se sienten amedrentados por sus padres? ¿Cómo hablar con ellos para que otra generación no lo sienta como que los hijos le están tirando línea y puedan abrir su cabeza? Más bien, ¿qué hacen estos adolescentes y estos hijos? Fíjate que hay dos cosas que nosotros hemos estado promoviendo muchísimo a través de TikTok. De hecho, ahorita yo soy parte, te lo platicaba, la campaña está libre de ser. Donde, uno, hablar con otros adultos, con sus maestros, con tíos, con padres de otros amigos. Tú lo sabes, cuando eres adolescente a veces estableces vínculos de confianza con gente que no es a lo mejor tu familia con sanguíneo inmediato. Y entonces, buscar el apoyo de un adulto, uno, para una primera intervención, porque muchas veces al no sentirse en el ámbito de lo público, la violencia se replica. Ah, sí. ¿Sabes? El momento que hay un ojo observador puede empezar a ver, de entrada, la intención de cambio de conducta. La otra es que se puede recurrir al DIF. O sea, hay instancias oficiales a las cuales se puede recurrir a través del apoyo de un adulto. Y lo puedes hacer desde muy niño. Entonces, también, claro, en México, que hay, me gustaría ahora, ahora a tu punto de vista, como parte del gabinete de la Ciudad de México, la cultura de denuncia, y sobre todo para las mujeres, para las niñas, ¿qué podemos hacer para fomentar la cultura de denuncia? Pues, justamente, explicarles sus derechos, porque sí ha habido una base muy importante en los derechos de los niños, de las niñas, de las mujeres. La nueva ley de derechos de las niñas. La nueva ley de derechos de las niñas. Y que desde muy chiquitas, pues, les expliquen, ¿no? Todo lo que se puede, lo que no se puede, y que no normalicen conductas que estaban habituadas para nosotros. Si te hace sentir mal, si te genera rechazo. Es que eso es fundamental. Eso, si no lo explican en casa, digo, también es trabajo de las escuelas, pero es muy importante. Claro. Porque luego nosotros mismos ya traemos también esos patrones introyectados. Y piensas que, o sea, los tienes normalizados y hasta luego, cuando lo empiezas a desmontar, te das cuenta que tú repites ciertas cosas. Sí. Entonces, la educación desde niñas es fundamental, que conozcan sus derechos y cómo. Y que conozcan que, además, todo tiempo es buen tiempo para alzar la voz. Todo tiempo, cualquiera. Sí, exacto. Porque está pasando mucho. Por ejemplo, ahorita no lo hemos querido subir aquí, se los aviso, porque justamente hay un proceso penal potencial entre un actor y un activista de Oaxaca, que fue víctima de un lamentable atentado, donde hay acusaciones hasta el momento solamente en Twitter y que está en vías de pasar al canal legal. Por eso no lo agarramos nosotros. No. Entonces, esta pregunta, como lo que le hicieron a Sasha Sokol, ¿por qué decirlo hasta ahora? Siento que, sobre todo, que los hombres no entendemos la dificultad simplemente para aceptar que pasó. Sí. Y para aceptar que no fue tu culpa. ¿No? ¿Tú tienes programas desde la Secretaría de Cultura de acompañamiento? Tenemos un comité, que trabajo yo directamente en él, que es justamente de acoso laboral, de violencia de género. Y tenemos todo un comité en compañía con Secretaría de Mujeres, con la Fiscalía, para dar atención a todo lo que pueda suceder en la Secretaría de Cultura. OK. Entonces, yo soy parte de ese comité y tenemos un grupo especializado. Y, pues, hay que atenderlo porque te digo que está normalizado. Y cuando son cosas que no son de nuestra competencia, yo sí aliento a que vayan a la Fiscalía. A nosotros nos ha pasado mucho. Y cuáles son los canales y proteger y acompañar y llevar el canal que se requiere. Me ha tocado mucho con menores de edad, niñas y adolescentes, dicen, es que mi mamá me dice que a ella le pasaba lo mismo. No, bueno, sí. Luego, ¿qué denuncia? Entonces, también tu mamá, ¿sabes? Me empiezo a enchilar. Usted discúlpeme, usted discúlpeme. Nos escribe Cuauhtémoc Rodríguez. Pedro, un gran aporte de lo que hacen en TikTok para la salud mental de todos. Gracias, muchas gracias. Eva Garza, felicidades por el programa Trending Topic de Trump. Muy buenas opiniones. Estamos en frontera y es interesante, Tania Sirena. Fuertes declaraciones del secretario de Cultura de la ciudad. Es súper urgente conocer a las juventudes para elegir una instancia tan relevante. Mujeres jóvenes cambiando el juego. Sí, por favor. Hola, ¿qué hace? Como la llama del meme. Oye, estabas platicando hace ratito. Ya te jalé yo a la fiscalía. Sácalo, suéltate. Porque siento que de repente no conocemos bien. Se nombra alguien en un puesto. Y conocemos sus acciones desde el puesto, pero no conocemos a la persona. Y hay una acción tuya, muy reciente, que estoy muy contenta porque te platicaba yo que acabo de estar este sábado pasado en la Faros Caposalco, donde recibí un reconocimiento. Y pude ver los talleres y pude ver la Faro de cerquita. Yo estuve cerca del fenómeno cuando inauguraron la Faro Oriente. Sí, claro. Pero ahorita están, has cabildado que le den reconocimiento oficial de la CEP a los talleres de oficios. Sí. Me parece maravilloso porque tenemos esta obsesión de que solo la licenciatura tiene potencial para un futuro. Sí. Bueno, fábricas de artes y oficios, que son las Faros. Ahorita son ocho. La primera fue Faro de Oriente hace 23 años. La última fue Faro Cosmos, que es donde ahorita estamos certificando oficios de cine, producción escenográfica y actuación. Y también el Faro de Aragón, que es de cine. Y qué es lo que hemos estado haciendo. Que todos los oficios que se han desarrollado desde las comunidades, porque aquí es importante mencionar algo. Este proyecto es de descentralización y son oficios. No estamos pretendiendo que sean licenciados ni que hagan un posgrado. Hay oficios y saberes en la Ciudad de México, espectaculares. Carpintería, carterismo. Pero no nada más eso. Por ejemplo, plástica monumental, lo que se hace para desfile de muertos, lo que se hizo en la película de espectre, que lo hicieron mexicanos, que lo hizo el colectivo Última Hora. Ellos ya están certificando este oficio de plástica monumental. Y eso les permite después a los chicos encontrar otras posibilidades laborales de oficios que son riquísimos, que son increíbles. Y todo el programa de estudios se hizo en función de lo que ellos llevan enseñando años. No es al revés. No es yo hacerles un programa. Yo decido qué es lo que van a hacer. Yo hacer un plan de estudio y ustedes se acomodan ahí. Es al revés. Desde la realidad. Desde la realidad, desde las comunidades, de lo que aportan de esa diversidad. Yo en elegante sé la praxis. Se hicieron esas certificaciones, van tres, de nueve. Que ahorita vamos en cine, en plástica monumental, como te decía. Y en cada una de las fábricas de artes y oficios van a venir la certificación de los oficios y saberes que ellos han construido por años. Ok. Acceso gratuito. Claro. Y sobre todo que además siento que estamos en un gran momento también donde, a ver, por supuesto, el estudio a mí me parece clave. Yo tengo en varios posgrados, vaya, diplomados. Yo doy clases en varios diplomados. Creo en ello. Pero creo que también no es el único camino. Creo que, ¿cómo sientes la percepción, sobre todo en las cúpulas privilegiadas que los que tienen los recursos de inversión? ¿Cómo perciben la importancia de los oficios, de los oficios tradicionales, más allá del folclorismo, en la praxis cotidiana? Pues justamente todo el proyecto también de la doctora Claudia Sheinbaum, que fue crear 293 centros culturales comunitarios, que son los pilares, que son como faros, pero más chiquitos. Ok, ok. Están en toda la ciudad. Son acceso gratuito. Si puedes terminar la secundaria, la prepa, la universidad, en las ciberescuelas, te asesoran, te dan beca, te llevan un programa, te certifican. Ok. Hay talleres de cultura, hay deporte y sobre todo en una visión de iniciación. Es como el primer acceso a la cultura, al deporte, en zonas que no tenían nada y que son de acceso gratuito con unas instalaciones espectaculares. Hay como 20 de estos centros culturales comunitarios de autor de unos arquitectos que tienes que verlo. Y esa es la parte de iniciación, 293. Luego las ocho fábricas de artes oficios, que son un poco más especializadas. Y luego la Olinjo Listli, que tiene 24 licenciaturas. Entonces, todo esto conforma el sistema de educación artística, formal y no formal de la Ciudad de México, acceso gratuito, para atender a más de 120 mil usuarios. Por ejemplo, la gente joven, o la gente de cualquier edad, porque también eso es importante, un oficio... No, para todas las edades. Es para todas las edades. Ves desde el abuelito con su nieto y tal, tomando un curso de cartonería, de dibujo, de lo que sea. La gente que nos ve en YouTube, en TikTok, en Facebook Live, por supuesto, por la señal del Canal 22, ¿dónde encuentran esta información? O sea, ¿dónde se la encuentran así a la mano para saber qué hay y cuáles quedan más cerca? Mira, justamente es pilares.cdmx.gob.mx. Ok. Se los vamos a regalar aquí la caja de comentario. O en Cultura Ciudad de México, porque son 293, están divididos por alcaldías, y yo les aseguro que hay uno muy cerca de sus casas. Y son gratuitos. Y sobre todo me parece una iniciativa necesaria ahorita con la reactivación económica. Mucha gente perdió sus trabajos formales, incluso muchas empresas quebraron. Entonces, creo que también es un gran momento para también... Puedes dar un golpe de timón, encontrar un nuevo oficio y encontrar una nueva etapa productiva de tu vida. Ahí también hay los cursos de autonomía económica, desarrollan su oficio tal, los enseñan a profesionalizarlo, a vender. Hay muchísimos, les dan apoyos también de SEDECO, de la Secretaría del Trabajo, para evolucionarlo a un trabajo. Parece que estoy haciendo comercial, de verdad. No, lo tienes que hacer, porque eso viene. Se los juro que yo no lo sabía. Es que la verdad es que es muy sorprendente. No, es que te lo voy a decir, perdón que interrumpa. No, no, no. No paran de decir, es que el masivo y el concierto. Basta. La Secretaría de Cultura hace mucho más que eso y su prioridad es la formación artística, formal y no formal. Claro. Donde tenemos casi 310 lugares para eso, desde iniciación, especialización hasta profesionalización. Y esa es nuestra apuesta principal, que es la educación, para todas y para todos. Siento que también nos pasa mucho, lo platicamos antes de entrar al cuadro, que a la hora que te invitan a un espacio, todo el mundo quiere hablar de las Superstars y de los Fabulosos Cálicos y de quién vino al Zócalo. Ajá. Ajá, pero de repente se nos olvida que ustedes hay un, esta, y la llamo la bola hormiga porque es día a día. Sí. Y es para el ciudadano de a pie. Y creo que ahí también de repente nos, hay un tema de nosotros en los medios. Gracias. De no abrir esta conversación. Es que es eso. Y no abrirla con nuestras audiencias. Exacto. ¿Sabes? De repente, yo, escríbanme mi banda, por favor, aquí a las redes sociales, porque siento que, lo veo aquí en los comentarios, mucha gente ahorita está así como en cara de, ah, qué tal, ¿no? Sí, eso hacemos en la Secretaría de Cultura. Exacto. Entre muchas otras cosas. Y una de las muchas razones, además de tenerte aquí, porque al rato vamos a hablar de música. Espérame tantito. Gracias. Pero, este, de una de las razones que te invitamos en tu calidad de Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, es porque estamos de aniversario aquí en Canal 22. Y hay, y quisiera que habláramos de ello, y tenemos esta pequeñísima pieza para platicarles un poco, así en 40 segunditos, estos 30 años de Canal 22, que se cumplen este próximo viernes 23, pero pues a nosotros nos toca hoy. Regálenme la pieza, por favor, y la platicamos. Este 23 de junio cumplimos 30 años de ser el Canal Cultural de México. Nace el Canal 22. Hoy somos la noticia. De ser difusor e impulsor de las bellas artes en todo su esplendor. Y a través de nuestros contenidos, mostrar el colorido de formas de vivir, pensar, expresar, actuar y crear. Es una categorización constante del pensamiento. Y para celebrar, hemos preparado una programación muy especial. Estamos con Gabriel García Márquez. El premio Nobel de Literatura. 30 aniversario de Canal 22. Y lo que te estaba platicando, hace, en 1996, el primer canal en estar viendo el Teatro Joven de Propuesta, que estábamos haciendo muchísima gente, mucha gente de mi generación, Luis Mario Moncada, Juliana Fessler, etc., era Canal 22, ¿no? Creo que estaremos de acuerdo que estos primeros 30 años son un prodigio. Pues sí, son un hito en la historia de la televisión en México, en el tema cultural. Le han dado cabida a todo. Música, artes escénicas, patrimonio. Y todos los que nos dedicamos a la cultura, pues crecimos con este canal como una referencia y un lugar justamente de información fundamental. Y siento que ahorita le ha costado mucho trabajo a algunas partes de nuestra audiencia en los programas de opinión. O sea, que no solo somos documentales y que no solo somos la transmisión del ballet, de la ópera, de la serie. Pero, por ejemplo, ahorita con las redes sociales, la discusión social y política es parte de la cultura. Completamente. Mucho más siento yo que en la época que hace 20 años, bueno, hace 30 que surge el canal, donde era mi papá que leía el periódico y leía a Jacobo Sabludorsky. Claro. Ese era el México de hace 30 años. ¿No? Sí. Entonces, ¿cómo ves que se esté sumando estas variables de cultura? Por ejemplo, yo sé que ustedes en la Secretaría de Cultura están haciendo conversatorios públicos con slams de poesía, donde hay esta variable social y política. ¿Cómo lo ves como fenómeno cultural, la discusión? No, pues es que es fundamental. Es una herramienta de crítica, de cambio, pues contra cualquier adoctrinamiento. Eso es la cultura, dar la posibilidad de otros espectros. Y de las cosas que quiero celebrar de tu gestión, que ya es que yo aquí hago tarea. Ya vi que si haces tu tarea. Sí, si hago tarea, de verdad. Donde sí estás también abriendo espacios para voces críticas. ¿Por qué no me gusta pensar en opositoras? Porque yo creo que el arte es crítico y tiene visiones del mundo. Sí, completamente. ¿No? Sí. ¿Tú cómo te sientes como titular al saber esto? Porque tuvimos una discusión la semana pasada de abrir este foro a alguien que tenía una postura crítica hacia la actual administración. Está bien. Tendría que ser, ¿no? Pues totalmente. Nosotros damos entrada a todo el mundo. Hacemos foros. En el que está de acuerdo, el que no está de acuerdo, de eso se trata. Simplemente este fin de semana que viene, los foros, en la propia diversidad hay discrepancias, tanto con la sociedad general como dentro de las propias diversidades, y lo están propiciando. Pues es que es nuestra tarea principal, propiciar la crítica. Claro. Y le recordamos que ahora en el aniversario de Canal 22, mañana se timbra una estampilla postal celebrando estos 30 años. ¿Ah, sí? Y el proxy, sí. Y el proxy, este, tenemos una ceremonia que será muy hermosa y muy, muy sentida para nosotros, donde se reconocerán a todos los compañeros y compañeras técnicos y administrativos de Canal 22 que llevan 30 años de labor en este canal. ¡Qué maravilla! Un aplauso para los técnicos, siempre aplaudimos a los invitados. Para que luego nos bajan. Y bueno, y va a haber la barra 30 en el 22, que empieza ese próximo lunes, donde los contenidos creados desde Canal 22, que incluso han competido en los semis, van a estar siendo recordados por nuestros audiencias a partir del próximo lunes. Oye, tenemos una nota de cultura. ¿Qué pasó? A ver. Traigo en friega yo aquí al invitado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La nota de cultura pop. Regálenme el hashtag. A ver, ¿cuál es esa? Oye, primos, pues nada. Ah, ya. Ya, te acordaste de qué vamos. Tenemos esta nota de Aristegui Noticias, donde Disney compartió el adelanto de su próxima serie animada, primos, para que vean, mejor vean, vean anime en el 22 y no vean estas cosas. Bueno, vean lo que quieran, yo quién soy para decirles. Este, donde esta nueva serie, primos, que retrata la vida de una familia mexicana en los Estados Unidos. Sí. De entrada, es hecha por una norteamericana de ascendencia chilena, Natasha Klein, que básicamente, o sea, está siendo acusada de un racismo brutal por el estereotipo en la creación de los personajes, los nombres de los personajes, viven en Terremoto Heights. Ya sé, desde el nombre, sí. O sea, como todo mal. Y bueno, la canción, tema y el título que es Oye, primos. O sea, pero sí, gramática elemental. Sí, lo que es extraño es que las producciones de Disney, con toda la inversión que tienen los especialistas, hayan descuidado algo así. Sí, exacto. Sobre todo que parece ser que están compitiendo con una serie que justamente son como muchos primos. Regálenme, tenemos también este TikTok de red, solo que les recomendamos que lo vean, porque él hace como un análisis, un análisis bastante sesudo y bastante equilibrado sobre la serie, donde efectivamente hay variables de racismo gravísimas, pero también dice que también esto está cayendo en un asunto de hostigamiento a la creadora. Ahora, aquí finalmente, y me interesa tu punto de vista como cabeza de una instancia cultural, finalmente quien está dando la luz verde a un contenido que le tuvieron que haber presentado son los ejecutivos de Disney. Exactamente. O sea, tú sí escoges a quién le da, o sea, no escoges, eso es una curaduría, pues, no es dedo, pero eso es una curaduría del contenido que va a acoger la secretaría, ¿no? Tendríamos que pensar que Disney haría lo propio. Exacto. Pero igual ella tiene que tener una postura política al respecto, no nada más porque me contrataron ya no me molesten, es que lo asuma. Exacto, porque ella sí contestó de manera muy virulenta en redes. Y luego los bloqueó. Exacto. Sí. No. Ahora, ¿qué piensas justamente al haber disenso con un artista de la cultura de cancelación? ¿Cómo? Cuando tú no estás de acuerdo con un artista, digas, entonces te cancelo. No. Y promuevo. Pero es que no va por ahí, yo no puedo hacer eso. Exacto. Exacto. ¿Y qué piensas de quién aboga? Porque hay mucha gente que está abogando por cancelar a Natasha Klein. Ah, bueno. Depende. En mi caso, yo no he tenido esa experiencia. Ya. Pueden haber artistas especiales, pero son para el público, no para nosotros. Sí. No, pues, tuvimos el hashtag Markovich la semana pasada, donde incluso una orden de alejamiento de su familia. Exacto. O sea, ahí estamos, no estamos hablando de cancelar a alguien por una discrepancia de ideas, sino porque hay una conducta delictiva. Estamos en Catarsis 22. Nos falta el bloque final con Claudia Curiel, ya lo saben. Y estamos de volada de regreso aquí con ustedes porque, porque nos falta todavía nuestro absurdo salvaje. Esto es Catarsis 22 con Claudia Curiel. Catarsis 22. Oigan, luego no piensen que yo no leo sus comentarios porque estoy aquí echando chisme muy a gusto con Claudia Curiel. Pero, pero, pero es que tenemos ya nuestro absurdo salvaje. Y dos, y además tengo un super gol que me tengo que echar. A ver. Porque estoy muy feliz porque va a ser mi primer concierto presencial después de tres años de pandemia, Claudia. Eso está espectacular. Sí, este próximo sábado a las cuatro de la tarde. De hecho, el concierto va a ser en el Museo Taller Liz Nishizawa, que se inaugura como foro a las cuatro de la tarde este sábado en la ciudad de Toluca. Es entrada libre. Quien me quiera caer ahí, porque más, es también el primer evento donde la Secretaría de Cultura del Estado plantea un contenido celebratorio al cierre de la marcha de la diversidad. Muy bien. No, yo creo que finalmente entrar aquí en la Ciudad de México tiene, afortunadamente, se ha contado con los apoyos del gobierno de la Ciudad de México. Sí, y hay una programación impresionante en toda la ciudad. Lo que hace el sistema de teatros con Ángela Ancona. En fin, bueno, hay muchísimos espacios. Bueno, y nosotros hicimos 40 actividades también en fábricas de artes oficios, en los pilares. Exacto. En los museos. O sea, hay una diversidad de programación. Solo lo que hace la Secretaría de Cultura, más todo lo que hace la ciudad, iniciativa. Y las ONGs. La ciudadanía. La ciudadanía. Las organizaciones civiles organizadas. Pero, bueno, yo voy a estar este próximo sábado, entonces, a las 4 de la tarde, en Nicolás Bravo Sur 305. Esa entrada totalmente libre. Y es no solo mi primer concierto con músicos, con instrumentistas en vivo, sino justamente haciendo un repaso de lo que es la iconografía queer de México, de Norteamérica y del mundo, desde María Conesa hasta Miley Cyrus. Está increíble. Eso lo vamos a repetir. Mira, no es que uno te quiere embarcar en público, pero yo digo que la Ciudad de México, escríbanme si la Ciudad de México quiere ver este concierto, pues porque ya, pues, este... Con que 10 nos digan ahora mismo que sí. Ya. Vámonos. Ya, está corriendo. Está corriendo el taxímetro. Que no sea la producción, ¿eh? Que no sean ustedes. Que no sea mi equipo. Sí, junto a los 10, ¿eh? Ya sí, ya los vi. Pero, bueno, les invito a que nos acompañen. Y les invito, sobre todo, a la gente que vaya a acudir a la Marcha del Orgullo este próximo sábado aquí en la Ciudad de México, les recordamos, uno, utilizar bloqueador solar. Siempre y sobre todo a la gente joven, avisen en su casa o si su circunstancia no se los permite, avisen a un familiar o amistades cercanas dónde están, con quién están, esténse reportando constantemente. Recuerden llevar hidratación, que eso es clave. Y, sobre todo, recuerden que es una iniciativa civil para recordarnos que estamos juntos, juntas, juntes, por una sociedad mejor que nos incluya a todas las personas. Exacto. Dicho lo cual, el absurdo salvaje que a ti te preocupaba. Pues ya saben que tenemos estas notas del absurdo salvaje que ni cómo ayudarles. Tenemos el hashtag Cisnes Eslovaquia con esta nota de DW en Español, donde en Eslovaquia cientos de cisnes tuvieron que ser sacados de un campo de amapolas porque se volvieron adictos a los efectos narcóticos del opio de la planta. Los cisnes llegaron desde febrero a este campo y seguían regresando. Y ya llegó un momento que, como ya no pudieron emprender el vuelo, tuvieron que ser llevados a mano. Porque además, bien decías tú hace rato, un cisne no es un patito chiquito. Sí. No es un animalito. O sea, es un cisne. ¿No? Para empezar su proceso de desintoxicación. Ay, qué cositas. Uno es desde, de hecho, es justamente una asociación animalista, porque lo que te decía, que hay estas organizaciones en Europa del Este y sobre todo en toda la zona escandinava, que monitorean como especies en peligro de extinción. Migraciones, conteo de reproducción, etcétera. Que fueron los que dieron con esta, pues, esta parvada adicta. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que atrapa la imaginación para hacerla viral? La ociosidad. Sí. O sea, la ociosidad. Porque todo lo que comen los pobres animales que hay aquí, en todo, o sea, cuando la gente deja basura en el mar y tal, ¿dónde está esa preocupación? ¿Me explico? Exacto. Está como muy cool que un pobre cisne esté intoxicado, pero no es de risa. Exacto. Yo lo que creo es que finalmente, ahora, aquí lo impresionante es que la gente de la localidad lo nota desde febrero y estamos en junio. O sea, básicamente los han dejado una casa de crack en el campo. Pobres. A estos cisnes cinco meses. Yo creo que tendríamos también, un poco como hablábamos hace ratito de la cultura de denuncia, también esta cultura, tuvimos el caso hace poquito también de Scooby, ¿te acuerdas de este perrito en el caso? Ah, no, bueno, eso es tremendo. Pero regresar nuevamente a tener esta conciencia cotidiana de denuncia también en cuanto al maltrato animal. Completamente. ¿No? Que aquí Ciudad de México es punta de lanza también en cuanto a legislación. Exactamente. Ya pensé que estoy yo como en la porra. No. Pero, oye, ya me está ladrando aquí Burú. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Dejamos que vayamos al ¿qué prefieres? Ay, a ver. ¿Qué es este como cuestionario Prus de Libra Asociación donde yo te doy dos? Ay, tengo terror. No, 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 tú, mira, así relajada y en tenis como vienes, ¿no? Echa la mantarraya en tenis. Yo te doy dos temas y tú instintivamente me dices, ¿cuál de los dos prefieres? Ahí están ya las cajas. ¿Está usted lista? Venga. Vámonos. ¿Artes vivas o plástica y letras? Artes vivas. Eso. ¿Nina Hagen o Suzy and the Banshees? Nina Hagen. Pues, of course. ¿Naranjas o manzanas? Ay, no me gusta ninguna. Ay, si no, no, manzanas. Sí, bistec. ¿Banksy o Basquiat? Basquiat. ¿Leer la mente o ser invisible? Hay que ser invisible. ¿Guanajuato o Tijuana? Tijuana. ¿Muchilango? ¿Quesadilla con queso o sin queso? Sin queso. Pues es que sí. ¿Tania Libertado o Mercedes Sosa? Mercedes Sosa. ¿Rafael Tovari de Teresa o Consuelo Saizas? Uf. Esa es muy complicada. Esa es complicada. Sí. Esa es complicada. Esa, esa, o mito. Esa la dejamos en suspenso. Sí. ¿Dejar pasar o ver el mundo arder? Ser parte. Ser parte. Un aplauso, por favor, para nuestro invitado. ¿Para quién es nuestro? Para ser perdón. Ah, ya. Te fijas, ya me di demasiados manotazos en el micrófono, entonces ya me están agarrando en el boom desde allá. Pero un aplauso para nuestra invitada. Claudia Curiel, ¿cómo te sentiste aquí en Catarsis? Pues me divertí mucho. Este, me parece muy importante de repente que haya foros para quienes están tomando las decisiones para nosotros como ciudadanos donde las podamos conocer, ¿no? Claro. Y recuperar esta idea de que alguien que está en un puesto público también es un líder de opinión, está decidiendo cosas que nos inciden en nosotros. Pues sí, todos los días hay que tomar muchas decisiones que inciden en política pública. Claro. ¿Y tú cómo lo vives, digamos, en el ámbito de lo privado? ¿Te llevas tu trabajo a casa? Claro. ¿Sí? Yo trabajo todo el tiempo. A mí me encanta trabajar. No lo veo como una diferencia de nada. Amo mi trabajo. Claro. Me encanta resolver todo el tiempo temas. Claro. Ahora, y dime una cosa. ¿Sientes, ahora que finalmente queda un año y cachín de tu gestión, ¿sientes que te ha tocado romper un chirris de ese techo de cristal que anda por ahí? Por supuesto. ¿Sí? ¿Y andas con el picayelo para lo que resta del techo? Pues la gente que me conoce sabe que tengo un carácter, que soy frontal. Eso. Pero soy obsesivamente trabajadora. Entonces, mi postura es por el trabajo, por el compromiso, no por un tema de quién me cae bien. Claro. Si no es un asunto, finalmente, Claudia Curiel, agradezcame porque... Eso es lo que... Ya me saluda a Catempa porque me va a llevar a cantar con ella. Así es. Y afortunadamente, este último ya quedó fuera del aire para que no sientas que te ando... ¿No hay 10 personas? ¿Qué despida? Díganme que despida. Me avienta Ambriolux, me avienta que me despida. Yo estoy aquí comprometiendo a la invitada y tú estás diciéndome que despida, Burú. Nos vemos la próxima semana donde estará con nosotros Ana Francis. ¡Ah, mi amiga! No, no, no. Se va a poner muy sabrosa, así que ya lo saben. Muy divertido. Recuerden que tenemos retransmisiones el sábado a las 10 de la noche y, por supuesto, los lunes a las 11 de la noche. Los domingos se encuentra el capítulo completito en el canal oficial de YouTube de Canal 22. Por supuesto, en mis redes sociales. Soy Pedro Comini y ella es... Y muchas felicidades, Canal 22, por estas tres décadas. ¡Gracias! Gracias a ustedes por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!